¿Qué es la lucha y la pelea sin cuartel para que nadie se enriquezca del producto del trabajo de otro? Ese es el objetivo que ha llevado durante casi estos 95 años de existencia de nuestra organización a caminar conjuntamente con el pueblo de México en muchas batallas. Entonces, ahora, quien tiene miedo de que siga existiendo esta organización sindical ha hecho un acto de Estado militarizando nuestras instalaciones. Es decir, el Estado dio un golpe de Estado a luz y fuerza del CEP. Sin embargo, la historia misma de este sindicato está segura que vamos a ganar esta batalla. Pero no la vamos a ganar solo. Sabemos que contamos con la mayor cantidad de gente de este país, que contamos con los mexicanos bien nacidos, que contamos con muchos movimientos, pero principalmente, como es el caso de este movimiento, contamos con la dignidad de personas bien nacidas en este país en la lucha por condiciones mejores. Sería interesante poder mencionar solamente algunos datos. Nosotros, con Luz y Fuerza del Centro, atendemos el 1% del territorio nacional. En ese pequeño pedazo de tierra mexicana se distribuye el 27% de la energía generada en el país. Atendemos a más de 25 millones de habitantes. Es decir, gracias a la existencia de la energía eléctrica, que es el esfuerzo diario por mantener la continuidad del servicio público de energía eléctrica en nuestra zona, se capta aproximadamente el 34% del producto interno bruto total del país. Y entonces nos preguntamos si esas cifras que da el gobierno, si esas cifras que dan las instituciones federales, como el INEGI, son reales, nosotros nos preguntamos ¿y entonces por qué dijeron que somos ineficientes? dijeron que somos improductivos, ¿por qué dijeron que somos ladrones, por qué dijeron que somos alborotadores, por qué nos dijeron que tenemos nexos con el narcotráfico, ¿por qué dijeron que tenemos nexos con Hugo Chávez? La verdad es que solamente somos trabajadores produciendo la riqueza de este país como todos ustedes. Eso es lo único que somos, porque nosotros no generamos las crisis, las crisis las generan los dueños del capital, especulando con la riqueza que nosotros producimos y generamos. De tal suerte que en el sindicato, el día de ayer hubo una asamblea representativa nacional y se dijo a todos los sindicatos que hagan consultas en sus bases para acordar hasta donde sea posible en cada uno de ellos llegar y poner una fecha para la huelga nacional. Además también se propuso que podamos organizar a todo el pueblo por barrios, por colonias, por delegaciones, por municipios, por estados, para que ese día 5 de noviembre que nos acompañe en cada uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!